Bienvenidos al hogar de la infancia, niños. ¿Quieres unirte a esta pandilla? Te presentamos a tus nuevos amigos. Zippy, Zape, Flecky, Maki y Pipi. Aquí hace tiempo que pasan cosas muy raras y nadie nos cuenta nada. Junto a ellos todo es posible. ¿Alguien se apunta? Rock and roll. Empieza con Zippy y Zape robando una juguetería, porque están hartos de los regalos que les dan los Reyes Magos, porque nunca traen lo que quieren. Entonces deciden robar ellos mismos una juguetería. Con tan mala suerte de que encienden una bengala, una cosa lleva la otra y acaba prendiéndose fuego la juguetería. Sus padres les castigan a quedarse sin Navidades y a acompañar al padre a una isla, a una reunión con un editor. Se pierden en la isla y ahí encuentran el hogar de la infancia de la señorita Pam, en el que los niños viven sin reglas y sin normas, donde no se lavan los dientes, hacen lo que quieran. ¿Conocen a tres personas más? Bueno, primero dos. Y luego a otra tercera. Bueno, es que la tercera está como desde el principio, ¿no? Porque se ve por un momento. Es verdad. Nuevos amigos. Nuevos amigos, nuevos amigos. Amigos. Hoy tenemos invitados. Estos son mis niños perdidos. Vuestros padres se han ido. Zape. Esta no se ríe. No se ríe. La señorita Pam es una mujer que vive en una mansión maravillosa, en una isla desconocida en mitad de un océano, rodeada de naturaleza y de niños. De niños sin padres, que viven en esta casa en la que no hay límites, donde todos tienen todo el tiempo del mundo para jugar, no tienen que ir al colegio, no tienen deberes. Simplemente son niños, juegan y son libres y hacen lo que quieren. Y la señorita Pam es una mujer que disfruta de este universo que ella misma se ha creado. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A la parrilla. Es la del coche de papá. La señorita Pam nos ha mentido. No nos abandonaron. Entonces, ¿aún nos quieren? Pues claro que nos quieran. Y tenemos que encontrarle. Las escenas... Las escenas acuáticas. Sí, todo lo que tiene que ver con submarinos, con el agua, estar nadando. Es tanto divertido como duro, porque si me preguntas qué es lo más divertido, eso es lo más duro también. Pues... Pues los niños se portaron impecablemente bien, nos dieron una lección a todos los adultos, y éramos los adultos los que a veces en el barullo de lo complicado que era planificar esta película y entender qué estábamos haciendo, éramos los adultos los que nos enrollábamos en nuestros propios problemas y los niños se quedaban atentos, escuchando y dando una lección de saber estar a los mayores que éramos los que tendríamos que haberles dado un mejor ejemplo a ellos. Aquí hace tiempo que pasan cosas muy raras y nadie nos cuenta nada. Se está montando una especie de colección. Yo todo lo hago por los niños. Normalmente, incluso aunque sea un remake de una película que ya se ha hecho y demás, no me suelo acercar mucho a referencias, porque lo que me hacen es limitarme. Más que inspirarme, a veces te quedas en la imitación, pudiendo hacer un trabajo entero, empezar el lienzo desde blanco. Y eso es lo que yo quise hacer. Cuando leí el guión, tuve una charla con Oscar y con los productores de la película y tenía muchas ideas para esta señorita Pam. Quería ser una mujer muy especial, muy brillante, llena de magnetismo. Intenta escapar de la isla, hay que impedírselo. ¿Pero qué movida es esta? ¿Tú no eres malo, a qué no? Se está montando una especie de colección. Sí, creo que es... Pero porque creo que son géneros universales, ¿no? O sea, de alguna manera son... Lo que hacen esos niños lo hacen los niños de cualquier otro lugar. También yo creo que el propio TV en sí mismo, quitando lo que es la parte, que también la quitamos para la película, pero la parte costumbrista, lo que hace en Cipi Zappel hace en cualquier época, en cualquier lugar del mundo. Eso es lo exportable, yo creo. ¡Dale, zapi! Music inspires life.